El doctor Gringras, queremos conversar un poquito sobre esta gestión de Carlos Tomada, Ministro de Trabajo de la Nación, que tiene características muy interesantes. El Ministro Tomada siempre dice que él tuvo el privilegio de ser el Ministro de Trabajo de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, que eso fue gran parte de lo que explica su gestión. Y yo creo que yo tuve el privilegio de trabajar como coordinador de esta nueva política de formación sindical durante su gestión. Me parece que la gestión de él ha dejado una impronta, va a dejar una impronta muy fuerte en el tema laboral, sindical, en el mundo de las relaciones del trabajo, que creo que le da un piso óptimo para el que venga, para el compañero que venga, porque no hay ninguna duda que vamos a seguir en esta trocha, en esta brecha, trabajando. La verdad que acá uno puede empezar a desmenuzar este tema con una cuestión muy simple. que tanto Néstor como Cristina pusieron al trabajo como centro de todas las políticas. Me parece que eso es lo que distingue esta gestión, en todos los sentidos. Nosotros veníamos acostumbrados en el neoliberalismo, fundamentalmente, que el trabajo era como que, bueno, era un resultado de todas las demás políticas. Los gobiernos, en realidad, tendían las políticas monetarias, fiscales, crediticias. Y el trabajo, bueno, era lo que pasaba después de todo eso. Hicimos cargos de un país que históricamente tuvo siempre pleno empleo, hasta los 70, hasta la dictadura militar, acá lo que sobraba era el trabajo. Y nos hicimos cargos de una situación en donde había, por empezar, una desocupación de un 25% mentirosa. Ahí nadie dice que ese 25% era mentiroso. Pero bueno, el trabajo hoy no es una consecuencia de todas las demás políticas. Las políticas laborales, las políticas de ingresos son y fueron centrales a la hora de definir qué es lo que hacíamos con este país. Y en ese sentido, esta gestión fue muy clara, defender los puestos de trabajo. Esa es otra cosa también que me parece bueno destacar. Este gobierno apostó a los sindicatos, apostó al protagonismo de los sindicatos como agentes, como protagonistas de la democracia. En realidad uno venía escuchando siempre esta dicotomía, como que la democracia y los sindicatos hasta eran presentados como enemigos. Estamos festejando todos los días 30 y pico de años de democracia. También tenemos que festejar que tenemos más de 30 y pico de años de aplicación de la ley y de asociaciones sindicales. Y hace 12 años de paritarias libres, porque es como que sindicatos sin paritarias era como que nada. Y como mensaje de aliento, de militancia sindical a los compañeros de las organizaciones. ¿Cómo viste el tema que mucho hizo tomada, y usted su mano derecha en eso, en la capacitación laboral? Bueno, nada, es lo que yo decía. El ministro, él tiene como que una visión muy clara respecto de este tema. Obviamente una de las jolgas de las políticas del Ministerio de Trabajo, como decía recién, fueron las paritarias. Esta cuestión de dar la posibilidad que los sindicatos y los empresarios se sienten en una mesa todos los años a discutir no solo salarios. Salarios, condiciones de trabajo, vacaciones, productividad, ganancias, participación en las ganancias. Pero esa mesa, digamos, de negociación, de... Y de concertación, claro. Pero digo, esa mesa de dos, nunca pudo ser buena si esas dos partes no están equilibradas, digamos, si al saberse, a la información que tienen los empresarios, los sindicatos no pueden ir con la misma información, con la misma capacidad de negociación que ellos. Vamos a ser paritarias, pero tenemos que hacer una fuerte política de capacitación de los sindicatos para que puedan aprovechar mejor esa oportunidad de sentarse en la mesa a discutir con la patrona. Esta idea de que el Ministerio de Trabajo incentive la formación de cuadros sindicales es una política de Estado, o sea, es un organigrama dentro de la función pública, o sea, que la idea es que vamos a seguir con esto. Son casi 50.000 los dirigentes sindicales que han participado, que están participando, van a participar de estos cursos, lo que revela la necesidad. Los sindicatos necesitan preparación, necesitan formación, necesitan cuadros que estén a la altura.